Desde hace unos años no se había visto en Cozumel que miles de cangrejos azules surgieran en la zona norte y sur de la isla, como está sucediendo en esta temporada de lluvias cuando se reproducen. Gente inconsciente las está atropellando cuando cruzan las carreteras. La Dirección de Ecología Municipal iniciará una campaña para la protección de esta especie y las personas que sean sorprendidas dañándolas o llevándoselas para comérselas serán consignadas ante las autoridades de la PGR por ser un delito del Fuero Federal. En esta época de lluvias los cangrejos salen a desovar, las hembras de cangrejo azul salen a desovar y dejar sus nidos, sus crías en la playa o en las zonas húmedas. Aquí en el lado tanto norte como sur de la isla salen abundantemente, desgraciadamente la gente que transita por esa zona los atropella, hay mucha gente que los está colectando, que se los está llevando. Nosotros estamos iniciando con una campaña de protección al cangrejo azul que va a ser por medio de audio, en la radio se va a estar poniendo un spot relacionado con la protección y también para comentar a la comunidad que este tipo de eventos al no proteger a esta especie, cualquiera que esté capturándolos o utilizándolos como alimento está cometiendo un delito federal. Esta especie está protegida, está al borde de la extinción y aquí en Cozumel pues tenemos que tener realmente la intención como ciudadanos de proteger todos nuestros recursos naturales. No queda solamente en la dirección de ecología el estar tratando de sensibilizar a toda la gente, sino que hay cosas tan lógicas que si nosotros estamos incurriendo en afectaciones a nuestra fauna, a nuestra flora, pues prácticamente estamos atentando contra nuestros propios recursos. Entonces nuestro objetivo y fundamental aquí en la dirección es darle continuidad a ese tipo de programas, pero necesitamos el apoyo de la comunidad para que salga. Entonces nosotros estamos dando esta información para evitar sanciones o evitar que alguna otra persona se haga creor a multas o hasta parar en la cárcel. Agregó que se colocarán señalamientos de colores llamativos en la zona norte y sur para indicar que tengan cuidado con la especie de cangrejos azules que por esta temporada es cuando abundan por miles. Los señalamientos tenemos unas marcas de color naranja que vamos a poner en las vialidades del lado sur de la isla, que esta área sí se puede mantener cerrada para evitar que las motocicletas o los vehículos crucen. Es una vía que realmente podemos utilizar la alterna que es la carretera más grande y respetar esa zona. Tenemos la patrulla que va a estar en las brigadas de monitoreo para evitar que la gente esté... El día domingo hicimos un monitoreo en el lado sur y desalojamos a mucha gente que estaba pasando curiosa por ahí, pero desgraciadamente como son tantos cangrejos, pues les pasan encima y pareciera una broma el estar atropellándolos y continuar atropellándolos en lugar de tomar la otra vía de carretera. Estas marcas van a estar puestas ahí, pusimos unas provisionales y la gente las mueve y se vuelven a meter al lado de la carretera. Esta es con la finalidad, no estamos cerrando ninguna vialidad, estamos protegiendo a una especie que está utilizando esta parte de corredor de la isla. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias por ver el video.